Continuando entonces con el uso del pronombre relativo, lo vamos a explicar nuevamente con el ejemplo que habíamos visto. Fíjate bien, mi sobrina Karen, quien llegó a Perú, viajó a la playa. Recordemos, ¿quién? Corresponde entonces al pronombre relativo. Es un pronombre relativo, es un conector, es un elemento o instrumento de cohesión. Eso lo tenemos claro. Fíjate bien en el ejemplo. Mi sobrina Karen correspondería al nombre. Nombre o también lo vamos a llamar el antecedente. Antecedente. ¿Por qué es bueno que manejes esta nomenclatura? Porque cuando veamos la estructura del uso del pronombre relativo, hay conceptos que debemos conocer o manejar. Quien llegó a Perú correspondería al pronombre relativo, como ya lo dijimos, ¿ya? Y viajó a la playa. Es una oración subordinada. Es decir, esta oración depende de las oraciones anteriores. Si yo digo, quien llegó a Perú, quien llegó a Perú, por sí solo, no tiene sentido. Sería una incoherencia. Recuerda bien, toda oración explicativa subordinada, llamada cláusula, introducida por algún pronombre relativo. El pronombre relativo va entre comas y solo tiene sentido con un antecedente. Quien llegó a Perú tiene sentido solo con el antecedente. Es decir, con mi sobrina Karen. Y para no repetir mi sobrina Karen, recurro al pronombre relativo. Entonces, toda esta estructura la vamos a considerar una cláusula. La cláusula va a estar encabezada por un pronombre relativo y además va a tener una oración subordinada. Viajó a la playa. Es decir, está supeditada, sometida, subordinada a mi sobrina Karen, quien llegó a Perú. Recapitulemos. Todo de nuevo. Ordenemos. A ver si te quedó claro. Los pronombres relativos son conectores. Son elementos de cohesión. Cuando se usan, van entre comas. En una oración, la información previa al pronombre relativo se llama nombre o antecedente. El pronombre relativo, en este caso, encabeza una cláusula que además tiene una oración subordinada. Toda oración explicativa subordinada llamada cláusula introducida por algún pronombre relativo, se coloca entre comas y solo tiene sentido con un antecedente. A pesar de que tenga sujeto, tenga predicado, si no tiene un antecedente no tiene sentido. No tiene sentido. Recuérdalo bien. Cuando tengas ejercicios de conectores y tengas como alternativas algunos pronombres relativos, fíjate bien que aparezcan o las comas o los antecedentes previos para poder responder. No lo olvides.